Buenas a todos, aquí estamos, gran premio de Silverstone, carrera seguida de Austria, después va a venir dentro de dos semanas Hungría y al final de mes Alemania, es decir, va a haber un mes de julio muy guapo. Bien, este fin de semana seguramente después de la carrera de Silverstone, el domingo, intentaremos que el domingo, voy a hacer un directo en el canal en el que van a estar algunos, bueno voy a dejarlo en sorpresa, van a estar algunos formuleros bastante conocidos, así que eso, que va a estar entretenido, va a ser como de preguntas y respuestas, un poco de cachondeo y veremos que se hace en el directo, así que eso, todavía no está decidido cuando va a ser, pero bueno, saldrá, lo programaré en el canal y se verá cuando, os saldrá una notificación de cuando va a ser. Bien, ¿qué más? Hablando un poco, bueno, voy a hablar un poco de lo de Austria, del gran premio de Austria, y es que por lo que se vio, pues bueno, Patton hizo una carrera muy, 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 muy buena. Y Alonso, pues bueno, Alonso no tuvo suerte, otra vez con problemas, ya los había tenido en la clasificación, cuando le habían puesto los neumáticos usados en vez de los nuevos, pero bueno, que eso no quita, por muy alonsista que seas o tal, que eso no quita que valorar el carrerón que se hizo Patton, así que bueno, no pasa nada. Luego, tema McLaren zanjado, bueno, eso, que parece que poco a poco va mejorando. El tema Mercedes, que también están para hablar un rato. El incidente entre Hamilton y Rosberg, la verdad es que yo no sé cómo Rosberg se mete en esos líos de teniendo el mundial encarrilado, peleas así sin sentido con Hamilton, de prácticamente buscar, casi no terminar ninguno de los dos. Parece que busca eso, parece que busca, pues que claro, si no puntúa él y no puntúa Hamilton, pues las cosas siguen como están, es decir, los Ferrari están muy lejos, con lo cual, pues sigue teniendo el mundial a tiro. Pero bueno, lo de este fin de semana en Austria, me parece a mí que ya va a empezar el tema en Mercedes, va a empezar ya a estar un poco caliente y no es nada bueno, porque quedan muchas, muchas, muchas carreras y al ritmo que va esto se puede volver a repetir. Así que eso, importante que ahora está también, Raikkonen y Vettel están empatados a puntos por el reventón de la rueda de Vettel, que es súper raro, súper raro que explote directamente una rueda en una recta de meta en un circuito, es rarísimo, pero bueno. Buen gran premio, interesante, Sainz, muy buena remontada de Sainz y bueno, luego Verstappen pues haciendo de las suyas, metiéndose ahí en podio. También es verdad que eso, que si no llega a tener los problemas Vettel y los problemas, el toque Rosberg, le sumas también que Hulkemer había tenido una carrera nefasta, habiendo salido de los primeros, pues eso. Así que nada, dejad el comentario del pronóstico y la apuesta para el podio de Silverstone y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente eso va a ser el directo. Chao, chao.